3 días para el evento más importante del año Por lo menos para los fans del anime y en particular para los fans de Naruto Recordad que este año tiene pinta de ser algo bastante más importante, bastante más interesante de lo habitual Naruto está montando una campaña realmente espectacular Y esperemos que no nos decepcionen un año más Pero nos decepcionen o no, estaremos reaccionando a todo lo que tengan que mencionarnos A todo lo que tengan que anunciarnos en directo Lo tenéis abajo en la descripción en twitch.tv barra quehacesin.yt Estamos todas las mañanas y todas las noches en directo Por las mañanas estoy haciendo juguitos random y en particular sobre todo Pokémon Que es algo que más caña le estoy dando, estoy haciendo loques, estoy jugando al Pokémon Scarlet y demás Y por las noches estamos viendo anime así que no olvides pasarte, lo tienes todo abajo en la descripción Y hoy os traigo uno de los juegos actuales de Naruto Por no decir, el juego más actual de Naruto, el que se sigue actualizando a día de hoy A pesar de que me sorprenda muchísimo La cantidad de jugadores de Shinobi Striker ha decaído muchísimo, evidentemente desde la salida Y es que a mi forma de ver, Soleil nunca hizo un buen trabajo con este juego Soleil, la empresa que ha desarrollado Naruto, ¿Naruto tu Boruto? ¿Naruto cross Boruto? No lo tengo claro Al fin y al cabo, Shinobi Striker A mi forma de ver, no ha tomado las mejores decisiones Sobre todo al principio del juego creo que tuvo una de las peores decisiones Y es que con el modelo de negocio de los DLCs Han acabado sacando un total de entre 18 y 20 personajes en este formato, ¿no? En formato DLC Y eso significa que al principio el juego tenía muy poquitos personajes Muy poquita variedad, muy poquitos personajes La gente se aburría rápido y dejaba de jugar Para mi, Shinobi Striker Uno de los juegos de Naruto con el mejor concepto y la mejor idea posible Si es que es un juego full PvP, que es lo que más me gusta a mi Y un juego en el que estás controlando a tu personaje de la forma más libre posible Que si haciendo carreras de chakra por las paredes Que si saltando un montón Que si utilizando las técnicas que más te gusten del universo de Naruto Y en un contexto PvP Que a mi es algo que me encanta No está hecho para todo el mundo Porque es un juego de anime Y es un juego de anime encima PvP Pero a mi como os mencionaba Realmente me entusiasma ¿Cuál es el problema? Que el juego salió con, insisto Relativos pocos personajes Si no recuerdo mal El personaje El primer DLC creo que fue Itachi Si no recuerdo mal El primer DLC fue Itachi O Kabuto No lo tengo claro No, 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 no puede ser El primer DLC fue Tsunade Correcto Y a partir de aquí Todos estos personajes han sido en formato DLC ¿DLC implica que has tenido que comprar el DLC para jugarlos? No, ni muchísimo menos De hecho Los DLCs que plantea Soleil no están del todo mal Porque las únicas restricciones que tienes si no compras el DLC Es que no puedes utilizar las técnicas del personaje Para tu propio personaje Es decir, puedes jugar con el personaje Pero no vas a poder utilizar sus técnicas Para, por así decir Craftear tus propios personajes Y es que una de las cosas más interesantes que tenía este juego Es que podías coger las técnicas de cualquier personaje Y meterlas en el tuyo propio Y esto estaba bastante, bastante bien Sin embargo yo como fan de Naruto Pues al final lo que más me mola es utilizar los personajes de la franquicia Y son los que estáis viendo por aquí Y a día de hoy el plantel de personajes es una auténtica maravilla Terminando con, de momento, el último DLC Que seguramente habrá bastantes más Que es el Naruto modo varión Como estáis viendo por aquí Todas estas cosas son las que básicamente podíamos desbloquear jugando con el personaje Y al principio la primera de todas es el personaje como tal Simplemente jugando un poquito Teniendo este personaje seleccionado Vamos a poder desbloquearlo Y vamos a poder utilizarlo Así que vamos a echarnos un par de partidillas No sé cuánto va a tardar en encontrar partida Ya me he echado una Y la verdad es que me he divertido bastante Pero la cosa es que Voy a tardar bastante en desbloquear a los personajes que tengo pendientes Y es que, bueno, hay muchos personajes desde que deje de jugar Y desbloquearlos pues tiene su trabajito Es lo que hay También es un pequeño problema el hecho de que La mayoría de la gente que ha seguido jugando Pues esté totalmente enferma He entrado yo con nivel 120 creo que es Y me he enfrentado a gente de nivel 2000 Pues oye, pues me vas a partir la cara amigo mío Igualmente ha sido una partida muy divertida Y espero que la siguiente partida que juguemos también lo sea Vamos ahora ya, vamos al lío Y aquí estaríais viendo los personajes Como os estaba mencionando Muchos de ellos son DLCs Si no recuerdo mal Hasta Mitsuki Son los únicos personajes que estaban disponibles Al empezar el juego Es decir, poquitos personajes Siendo realistas Y a partir de ahí Todos los demás son de DLCs A mi forma de ver Un error Es lo que hay Por lo menos para mí es un error Pero bueno, es lo que hay Recordad que todos los personajes del DLC Se pueden jugar O sea, no hace falta que pagues Los puedes jugar Yo los tengo bloqueados Porque llevo sin jugar Una auténtica Barbaridad de tiempo Pero bueno Es lo que hay No se puede tener absolutamente todo Por desgracia Yo creo que la comunidad de Naruto Se merece algo mejor Pero bueno Oye El juego es divertido Prácticamente cada 2x3 Está a 5 euros En Steam Y por probarlo No os va a costar nada De hecho En muchas ocasiones Hay como fines de semana Que el juego está abierto Es decir, que puede entrar Quien quiera Puede jugarlo Y luego pasados esos días Pues ya decides Si comprarlo o no Pero el juego se ha podido probar En muchísimas ocasiones El robo es lo que yo pagué Que yo pagué 90 pavos Por los dos primeros DLCs Y el juego Y luego han seguido sacando Y DLC Y DLC Y DLC Y DLC Que como os mencionaba Es lo que realmente mola Porque al final Si pagas los DLCs Puedes customizar a tus ninjas De las formas que tú quieras Y eso es lo que realmente mola Porque puedes Pues bueno Utilizar una técnica de Gaara Y utilizar una técnica de Kisame Y hacer cosas chulas Hacer combinaciones bastante locas Pero bueno Como os mencionaba Pues me hubiese gustado más Que funcionase de otra manera Sobre todo Que funcionase bien Al principio estaba el juego Muy bugueado Muchas cosas No sé En fin Vamos a echarnos una partidita Espero que funcione bien En su momento Las últimas partidas que me jugué Me tiraba de las partidas Constantemente Pero creo que el rendimiento Ha mejorado bastante Desde entonces Así que Vamos al día Y bueno Yo lo que más solía jugar Era tanque Pero No sé Es que he visto a Tobirama Y he pensado Buah Nada mejor que Cargarse unos cuantos Uchiha ¿No? Ay Que lástima A primera Son todos Tienen nombres todos de Uchiha Tiene Gobito Itachi Y no sé Uy que guapa ese arma Eh Y los personajes Full customizables También bastante interesantes Los mods de juego Que teníamos dentro del juego Eran nada más y nada menos Que dominio Lo que estáis viendo por aquí La verdad Que es Pues bueno Capturar unas bases Y a partir de ahí Pues básicamente Conseguir los máximos puntos posibles Y vencer al rival Por desgaste Luego tendríamos modos de juego Como eliminación Captura la bandera En general Cosas bastante Bastante variadas Maravilloso Hemos tirado a Itachi fuera Y parece que está un poco AFK Cómo se ve de espectacular Este juego Yo creo que este también es nuevo Como yo La gente abusaba muchísimo De lo que serían Los kunais Que se utilizaban bastante La verdad Porque básicamente Están todo el rato Molestando Y son muy Muy incómodos Que te estén tirando kunais La verdad Ahí viene el dragón de agua ¡Bum! ¡Bua! ¡Qué guapo, tío! Si es que en realidad El juego es Más que interesante La verdad Pero bueno Por desgracia Pues no acabó siendo Lo que a mí me hubiese gustado Lo que fuese Ay, es verdad Podía recargar Ay, 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 ay Que podía recargar Las técnicas Me muero ¡Dragón de agua! ¡Mátalo! ¡Olé! Había healers Había tanques Había DPS Y había DPS A distancia Pero creo que en mi equipo No hay ni un solo healer Lo cual me pone Bastante triste Porque me voy a morir Creo que nadie Absolutamente nadie Me puede curar Así que Estoy destinado A la muerte, gente Y por desgracia Pues vamos a pegar una paliza Al pobre equipo rival Porque son cuatro En lugar de tres Y eso es algo que no ¡Ay, bo! He hablado muy rápido quizá He hablado muy rápido quizá Pero bueno Creo que sí Al final Estar en En inferioridad numérica ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado Vamos al punto A Es donde parece que se está O ha encaído Dos de los enemigos Me da a mí que esta partida Por desgracia Va a durar bastante poco Pero bueno Oye Qué divertido Y qué satisfactorio Es moverte de esta manera Con tus personajes favoritos De Naruto Y qué lástima Que el juego Eso era un pedazo de porro Es Es samejada Pero naranja Increíble La verdad ¡Eh! Vamos a intentar Llegar a por este enemigo Que ya lo hemos fijado ¿Lo golpeamos? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Me gustaría poder enseñaros la ulti Aunque igual No la cargo a tiempo Y eso me pondría La verdad Bastante, bastante triste ¡Ay! Vale, parece que igual Igual sí No, igual no Me da que no, ¿eh? ¡Ah! Ganamos ya la partida Por desgracia Me quedo a nada De sacar la ulti Tristemente Pero bueno Vamos a echarnos Al menos una partidita más Y a ver si consigo Hacer algo más útil Voy a cambiar de personaje Bueno, bueno Eh... Me da un poco de rabia Reconocer que esta última partida He tardado un montón En encontrarla Pero bueno Es lo que hay Vamos a probar un healer Vamos a ver si podemos ayudar A nuestro equipo a ganar O si vamos a ser Totalmente inútiles He elegido ahí No sé muy bien por qué Me puede parecer interesante Vamos a probarla Y a ver qué tal Se nos da Vamos a ello ¡Otra vez! El mismo mapa No sé si es cuestión Del modo de juego La verdad He jugado tres partidas ¡Qué guapas las armas! He jugado tres partidas Y las tres en el mismo mapa Me pone un poco triste La verdad ¡Uh! ¿Puedo controlar a los enemigos? Me gustaría saber No sé si hay alguna forma De poder leerme las habilidades La verdad Me podría venir bastante bien Conocer las habilidades De mi personaje Puede ser algo Bastante interesante En algunas situaciones Sobre todo Para poder pretender Ganar la partida Quizás sea Un detalle A tener en cuenta Por lo menos saber Qué es lo que hace Mi maldito personaje Pero bueno No se puede tener Todo en esta vida Gente ¡Vamos allá! ¡Sintensive! Eh... Creo que la hemos liado ¡Y yo! ¿Vale? Ay, pero ahora Ahora tenemos tres healers En el equipo Algo me dice Que no está del todo bien El matchmaking ¿Eh? Algo me dice Que no ¿Eh? A ver Vamos a probar El Sintenshi ¡Ay! Casi No, no pasa nada Oye ¿Me puedes dejar Tocar el suelo? Por favor Bueno, por lo menos Se está montando Una pelea interesante Aquí en medio ¿Vale? Cambiazo Mucho cuidado Eso hace Pum Quiero probar El Sintenshi ¡Vamos! Le damos Golpeamos Y no sé qué pasa ahora Lo exploto ¡Bum! Oye Interesante ¿Eh? Curamos a nuestros compis Nos comemos un Racing Shuriken ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Golpeamos con unos cuantos cronais Entramos en el meollo No sé qué será La técnica especial La verdad La madre que me parió ¿No toco el suelo? ¿No toco el suelo? Pequeñas carencias, gente Pequeñas carencias No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Pero ni idea De lo que estoy haciendo No es broma Ni idea En fin Vamos para allá Quiero tirar por lo menos una ulti Es mi objetivo en este vídeo Es mi objetivo en este vídeo Ahora veréis seguramente Al final del vídeo La diferencia Entre los niveles De un equipo y de otro Una de las problemas También que tenía este juego Yo en su momento Cuando jugaba bastante Es que La mayoría de gente Juega en pre-made Y esto tiene sus puntos buenos Y sus puntos malos Y es que Te vas a encontrar Con equipos organizados Que van a tener Que te van a dar peleas Bastante chulas La verdad Pero esto evidentemente Tiene su punto Bastante negativo Y es que Bueno Si vas a tener Me lo he reventado Si vas a tener Que pelearte Contra gente Que sabe mucho más que tú Pues la verdad Es que la entrada Al juego Es bastante frustrante Por lo menos A mi forma de ver No sé que pensaréis vosotros Pero por lo menos A mi forma de ver Es también Tanto un punto positivo El hecho de que te encontres Siempre a gente Que bueno Que te plantea Una partida distinta Una partida difícil Como algo Que también puede ser Algo negativo Golpeamos No, no hemos golpeado Quiero ver Que hace la ulti De Ino Vamos a curar un poco Si es que no me muero Vale Tiramos la ulti No Me la han metido a mi Creo Creo que me han metido A mi Una especie de ulti No voy a poder tirarla Tío Oye Me dejáis tirar una ulti Por favor Que me quiero Quiero tirar una unidad De ulti De verdad Os lo pido También hay que tener en cuenta Que puede haber gente Con cuentas smooth Por a coña O sea Este es el típico juego En el que a lo mejor Entran muy poquitos jugadores nuevos Pero Los típicos enfermos Dicen Vale Pues voy a subirme una cuenta Desde cero Y a ver hasta donde puedo llegar ¿No? El hecho de que se enfrenten Siempre a la misma gente Pues la verdad Es que Pues bueno Lo hace quizá Un poquito más sencillo Ah Que quiero tirar la ulti Quiero Quiero intentar ¿Qué hace? Quiero intentar Eh No sé qué es eso Pero me han metido Un Koto Matsukami Tengo un poco de miedo ¿Vale? Tiramos la ulti aquí No sé qué hace No tengo ni idea De qué acaba de pasar Pero ni maldita idea No tengo ni idea Vale Es un cambiazo Mucho cuidado Oye Pues parece que estoy haciendo cosas De forma no irónica ¿Qué es eso? Pero ¿Qué ha pasado? Vamos a curar un poco Nuestros compis Antes de morir Y perdemos la partida Por desgracia Es una lástima Pero bueno Oye Ha estado divertido Eh No descarto Debo ser malísimo Debo ser bastante malo Pero bueno Es lo que hay No descarto subir Algún videíto Estaban los niveles Bastante parejos Mucho cuidado con eso Como estáis viendo por ahí Justo abajo Con los puntos Que estáis viendo En la barra de abajo No sé si puedo Ponerlo con el ratón No, no puedo Estoy desbloqueando A Naruto modo Barion Cuando consiga 2000 puntos Podré jugar con Naruto modo Barion Así que Igual lo intento desbloquear Y traigo algunas partiditas Con el Naruto Que puede ser divertido Nada más Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle un pedazo de like E insisto Estaremos en directo Cubriendo ese evento tan importante Que es la Jan Festa En el que esperemos que Bueno Los jugadores Y los fans de Naruto Tengamos Algo nuevo que celebrar Nada más Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego